Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes pantalla gigante cae sobre músicos del grupo mirror al menos tres bailarines que actuaban durante el concierto del grupo mirror en hong kong resultaron heridos después de que una de las pantallas gigantes cayera sobre el escenario se sabe noticias que al menos de las tres personas resultaron heridas después de que una pantalla gigante del hong kong coliseo el día jueves sobre el escenario mientras se celebraba un concierto informó el diario hong kong se sabe noticias que los tres jóvenes solamente uno se encuentra entre la vida y la muerte fue donde la pantalla le cayó en el cuello se sabe que fue un impacto amigos que hasta lo podía matar pero milagro de dios llegó amigo noticias en estos momentos se encuentra en estado crítico se sabe que según la policía de la ex colonia británica citada por el periodo dos bailarines que permanecen conscientes fueron trasladados al hospital king y otro que se mantiene en estado crítico la verdad que los vídeos que andan circulando en noticias son fuertes por eso no se lo vamos a poner aquí porque son imágenes muy pero muy fuertes aterradoras que puede dañar el público más adelante le vamos a estar ampliando más información al respecto sobre esta lamentable noticia de vamos a ver de la salud esperemos en dios que salga bien el integrante que se encuentra en estado crítico yo soy enterate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo